Bienvenidos a RRR, mi nombre es Juan Manuel y en este caso te traemos la última renovación de la clásica y legendaria Bonneville T120 Black. Un modelo con un ADN innegable y miles de detalles y acabados insuperables que se combinan con las más modernas capacidades. Ahora si, vamos a los avances y comenzamos con el informe. Shut up and sit down. El modelo T120 Black es una moto sofisticada y minimalista, con todo el estilo y las prestaciones de la Bonneville pero con declaración de intenciones mucho más contundentes. Con una gran presencia y un casi amenazador acabado color negro que comprende desde el escape, las llantas y hasta el motor, convierten a la minimalista y oscura T120 en una moto realmente muy sofisticada y con una presencia sumamente imponente. Cumpliendo con las normativas Euro 5, el motor bicilíndrico en paralelo de 1200 cm3 mantiene todo su poderío, prestaciones y abundante par motor desde muy bajo régimen de revoluciones. Otra particularidad muy interesante que tiene este motor, está dada gracias al calado de su cigüeñal a 270º. Esto comúnmente lo solemos ver en los modelos de Yamaha Crossplane 2 que equipan el motor de la MT07 o de la Tracer 700, lo que hace no solo que tenga un sonido muy singular y característico, idéntico al de los motores en V de las motos Custom, sino que también entrega un torque de una manera más contundente y esto lo tenemos muy bien explicado en el video en el que hablamos del sistema Crossplane. Así que te invitamos a suscribirte al canal si te interesa el mundo de las motos, más enfocado a lo que es la performance, vas a encontrar mucho material que seguramente te va a interesar. La avanzada tecnología, muy discretamente integrada, incluye control de velocidad, acelerador electrónico, control de tracción desconectable, ABS y dos modos de conducción. El legendario chasis y las suspensiones de la Bonneville se combinan para crear una conducción realmente muy fiable y noble, con una relajada posición y un asiento a tan solo 790 milímetros de altura. La relajada posición de conducción convierte a la T120 en la moto perfecta para tus desplazamientos diarios al trabajo, para tus viajes y para tus rutas de fin de semana. Además, su asiento biplaza ofrece un confort durante todo el día y hace mucho más divertido viajar en compañía. El ABS de última generación, junto con las pinzas flotantes Brembo, aportan un magnífico tacto y una contundente frenada que ofrece total confianza al conductor. Ahora sí, para entrar un poco más en detalles de qué se trata su motor, este mismo posee dos cilindros en línea con simple árbol de leva a la cabeza y cuatro válvulas por cilindro. Lógicamente, está alimentado por inyección secuencial y en este caso en particular está refrigerado por agua. Si bien este sistema rompe con los esquemas de las motos clásicas refrigeradas por aire, tiene un cilindro diseñado con aletas, lo que emula un poco la clásica línea de los motores de antaño. La realidad es que si bien la moto, en líneas generales, emula una moto antigua y su motor tiene un empaque muy clásico y deja de lado la clásica utilización de motores de carrera larga, como por ejemplo lo sigue utilizando Royal Enfield en la Himalayan, como lo utiliza Benelli en la Imperial E400 y muchas otras motos que lo siguen utilizando. Pero, en este caso en particular, eso ya no lo usa y ha decidido utilizar un motor de carrera corta. Esto le da características más deportivas y le permite conseguir mejores cifras de potencia a un régimen más alto de revoluciones. De esta manera, nosotros conseguimos un motor de 1200 centímetros cúbicos con 80 caballos a 6.500 revoluciones por minuto. Si lo comparamos con los 1200 centímetros cúbicos de carrera larga, por ejemplo de Harley Davidson, nos encontramos que eran motores que rondaban, incluso en los modelos actuales que siguen siendo de carrera larga, entre los 50 y 60 caballos de potencia máxima. Pero, por otra parte, la realidad es que con 1200 centímetros cúbicos, si bien de esta manera sacrificamos un poco el par motor y logramos una entrega de potencia superior a un régimen más alto, lo que lo convierte en un motor más deportivo, no deja de tener una muy buena entrega de par a bajas revoluciones. Incluso nos da un par máximo declarado de 105 Nm a solo 3500 revoluciones, algo que realmente está sobrado para la utilización que se le puede dar a este modelo en particular. Por otra parte, tiene una compresión de 10 a 1, algo que también responde un poco a las tecnologías más modernas y, por consecuencia, también obliga a utilizar la refrigeración líquida, abandonando un poco la clásica refrigeración por aire que solíamos ver en los modelos que remiten a esta moto en particular. Pero bueno, en los tiempos que corren, lógicamente, con los combustibles y mayor octanaje, nos permiten tener motores con mayor compresión, lo que termina redundando en más torque, más potencia, más revoluciones y menor consumo de combustible también. Sin caer, lógicamente, en niveles de altísima compresión, de 13-14 a 1, como solemos ver en algunas motos superdeportivas. Y como no podía ser de otra manera, este motor está asociado mediante un embrague con sistema antirrebote a una caja de 6 velocidades, de un tacto muy suave y un escalonamiento realmente muy progresivo. Para sus suspensiones, equipa una horquilla telescópica Callava de 41mm y 120mm de recorrido en su tren delantero y un basculante doble brazo construido en acero con dos amortiguadores de 120mm de recorrido y regulación en precarga. Para su frenada, Triumph ha equipado este modelo con dos discos delanteros de 310mm y pinza flotante Brembo de dos pistones. Un disco simple trasero de 250mm mordido por una pinza Nissin de dos pistones y lógicamente ABS en ambos mandos. Sus llantas son de 18 pulgadas con neumático 190-18 en su rueda delantera y en su parte trasera 17 pulgadas con neumático 150-70 R17 marca Pirelli Phantom Sports Com. En cuanto a sus medidas, es un modelo que mide 2.170mm de largo, 780mm de ancho, tiene una distancia entre ejes de 1.450mm, una altura al asiento de 785mm, una capacidad de depósito de combustible de 14.5 litros y un peso declarado de 236 kg. En este modelo se han mejorado los modos de conducción, ahora los modos son ROW y RINE que ajustan el mapa de inyección del motor y el control de tracción para obtener la respuesta ideal del acelerador en cualquier tipo de conducción. Al igual que el control de velocidad, el botón del modo de conducción se encuentra en el nuevo grupo de instrumentos del lado izquierdo para facilitar el manejo y despejar el manillar. De esta manera, Triumph ha dado un paso más adelante con el nuevo modelo de la Bonneville, en este caso la T120 versión Black. De esta manera concluimos con el informe de esta clásica, moderna, legendaria de la marca Triumph y te invitamos a pasar por los videos de nuestro canal donde hablamos mucho sobre tecnología, sobre potenciación, te explicamos paso por paso cada uno de los métodos que existen para mejorar el rendimiento de tu moto con las ventajas y las desventajas que eso produce, por otra parte también explicamos cada uno de los sistemas que existen en el mundo de las motos, sea testatreta, desmodrómico, kick shift, shift cam, etc. Y vas a encontrar también informe detallado de todas las motos del mercado. De esta manera concluimos con el informe, te damos las gracias por haber compartido tu tiempo con nosotros y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!